Número 2 Vamos a preguntarte a vos ¿Qué querés que cocinemos? A la casa ¡Dale! ¡Qué rico! ¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? Me gustaría unas costillitas de cerdo con una salsa agridulce Hola Ariel, si me podés un salmón con roquefort estaría espectacular Salomillo de relleno con queso me gustaría Ariel, hazme por favor una bandeja paisa Ariel, un platito rico de empanada dulce con pasas de uva, huevo Ariel, hacer una carne rellena con vegetales a mí me encantan los vegetales Pastel de papas sin aceituna Hola Ariel, ¿cómo estás? Preparame una carne al horno con papitas grillé Muy bien, carne rellena ¿Vos saben lo que se viene? Una carne que está buenísima te estés cuidando o no, es rica y se llaman solomillos de cerdo ¡Qué rico! Voy a hacer con una técnica solomillos de cerdo rellenos Un solomillo puede ser una porción o una porción y media dependiendo a quién coma Mira, estos son los solomillos ya limpios ¿Sí? Es una porción, una porción y media Lo que voy a hacer es directamente unirlos para que quede un pedazo de carne relleno más grande que lo podamos disfrutar con una técnica que es muy simple Vamos a rellenar con quesito, ajo, perejil diferentes cosas y después vamos a combinar con una salsa y una buena ensalada ¿Les parece? Ese es el trato del día ¡Suscríbete!